ORT informa. A partir de este lunes veintisiete de septiembre y hasta el dos de octubre en Ciudad Victoria se llevará a cabo la aplicación de la vacuna contra el covid diecinueve para las personas de dieciocho a treinta y nueve años de edad, mujeres embarazadas, y rezagos. El delegado de programas federales en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, informó que a lo largo de esta semana se pretende aplicar más de ciento seis mil dosis del biológico de Pfizer, lo cual permitirá que estas personas puedan tener completo su esquema de vacunación y con ello una mayor protección frente a ese virus. La inmunización se aplicará por edades comenzando este lunes con el grupo de dieciocho a veintiún años de edad, el martes a los veintidós a veinticinco años, el miércoles se atenderá a los de veintiséis a veintinueve años, el jueves a los de treinta a treinta y tres años, el viernes a los de treinta y cuatro a treinta y seis años, y el sábado a los de treinta y siete a treinta y nueve años de edad. La infraestructura de videovigilancia ha sido objeto de vandalismo, sobre todo en los municipios de la zona norte de Tamaulipas, donde se ha tenido que volver a instalar por parte del proveedor, así lo confirmó Silvia Maribel Pesina Torres. La secretaria ejecutiva del sistema estatal de seguridad pública dijo que este fenómeno de vandalismo se registra sobre todo en el inicio de la instalación de las cámaras, las que cuando se reponen por segunda ocasión ya no les hacen algún tipo de daño. Señaló que hay municipios en los que se terminó la instalación de ese tipo de infraestructura que en los últimos meses no ha sufrido averías y por lo tanto es una herramienta útil para la autoridad en el sistema de videovigilancia. Desde la opinión de integrantes del movimiento de regeneración nacional, es lamentable que funcionarios de toda índole como diputados, alcaldes y servidores públicos federales se encuentren más enfocados en el próximo proceso electoral. Jorge Salomón González, expresidente de Morena, señaló que día con día se suman más aspirantes que buscan alcanzar la candidatura a gobernador por ese instituto político, dejando de lado la prioridad de cumplir con el trabajo y con los resultados en beneficio de la población para fortalecer a la cuarta transformación. El entrevistado hizo un llamado al propio presidente de la república para que voltee a Tamaulipas y ponga orden, pues día con día aparecen más aspirantes que sólo buscan proyección política personal. ORT te informó.